Deje de ese personaje atrás, no tenga miedo y reinventese. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, ¿o no? Y si sos joven tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. ¡Suscríbete al canal!